A Mildred casi que la pescamos en el pasillo, pero no queríamos irnos sin que nos dieran el testimonio de lo bien que ha quedado hace solo una semana que se hizo una liposucción con Fartramper, pero que ella les cuente cómo se siente y cómo le ha ido. Muy bien, muy bien, no he sentido ningún dolor, no he tenido ni que tomar Tylenol ni nada. Esto es como decir, fui al gimnasio, hice muchos ejercicios y dolores abdominales normal, muy bien todo. Exactamente, lo describiste como siempre yo digo, es como un dolor muscular cuando uno hace mucho ejercicio en el gimnasio, o sea que vale la pena. Si uno va al gimnasio, hace ejercicio y se toma un ligero calmante, pues ¿qué no podría hacer por tener ese cuerpazo? Además Mildred no se para con esta cirugía, va a seguir, cuéntale qué cosa te vas a hacer. Me quiero hacer un tummy tuck también porque tengo cesárea y quiero que me quiten las estrías que tengo debajo del ombligo y entonces después vuelvo, muy pronto vuelvo. Bueno, pues vuelve tú también y si es por primera vez, ven, esta es una llamada de lograr tu sueño, 305-264-9636 y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636, my cosmetic surgery, gracias Mildred, de nada. 305-264-9636